Muy buenas a todos y bienvenidos a lo del comer, el podcast de Sheffy Food. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo, alimentario y divulgador sobre nutrición, seguridad alimentaria y otras cuestiones comestibles. Hoy estamos aquí en un nuevo episodio del podcast, un poquito más íntimo quizá, notaréis diferencia en mi voz. Estoy grabando esto de noche, estamos hoy a 25 de febrero de 2021, veréis que el tema de las fechas es bastante importante respecto a lo que vamos a hablar hoy, porque según han pasado los años, el tema del Nutri-Score, que no hace falta que ocultemos más cuál es el título de este podcast, porque si estáis escuchándolo es que ya habéis entrado en él y lo habéis visto. Este tema con el paso de los años ha ido cambiando, ha tenido muchas variaciones, alternancias y ahora ha vuelto a cobrar bastante importancia. Podríamos decir que estaba bastante de moda el Nutri-Score, nos pone bastante a los divulgadores y estamos en los últimos tiempos hablando mucho de él por varios motivos que abordaremos a lo largo de este podcast. Veréis en el título que mi objetivo con este podcast va a ser daros mi opinión sobre el Nutri-Score, que creo que puede, bueno, no pretendo ser ningún revolucionario ni llevarla contra por llevarla, simplemente es una opinión que como ya veréis tengo desde hace bastante tiempo y que aunque en cierto mátil sí que ha cambiado, creo que en el fondo no. Creo que en el fondo no, aunque hay cosas que ahora comentaré. Simplemente este podcast será para dar mi opinión y mi punto de vista. Creo que bueno, estáis un poquito al tanto de las cuestiones alimentarias, tanto para los que estáis como para los que no. ¿Vale? Porque vamos a dejar ya de una vez esa dichosa manía mía de contemplarlo, toda la actividad que hago, todos los proyectos como un todo, porque sí que muchos me lo habéis manifestado incluso por comentarios. Solo me escucháis el podcast, lo cual me parece, bueno, me mola mucho y me hace bastante ilusión. Quiere decir que si es un público nuevo, diferente y como tal os merecéis un respeto y yo se lo voy a dar dentro de mis posibilidades. Así que vamos a abordar este podcast explicando primero un poquito qué es el Nutri-Score, ¿vale? Para quien no lo conozca muy brevemente. Nutri-Score es un sistema de etiquetado frontal de alimentos, ¿vale? Que bueno, lleva algún tiempo ya aplicándose en la Unión Europea, en Francia, algunos países como Francia lleva tiempo utilizándose y demás. Y aquí en España pues tiene un carácter voluntario. En general podríamos decir que en toda la Unión Europea, según legislación, es voluntaria su aplicación, aunque, como también os comentaré ahora a continuación, se prevé que para los próximos años, podemos decir ya que antes de que termine 2023, más o menos, para el cuarto trimestre de 2022, la Unión Europea, lo que es la Comisión Europea, lo contempla, contempla el establecimiento o al menos la propuesta de un nuevo sistema de etiquetado frontal que armonice pues a todo ese etiquetado de la Unión Europea. Es decir, se va a proponer un sistema de etiquetado frontal en la parte delantera del envase que sea obligatorio. Eso es al menos lo que la Comisión Europea ha manifestado en sus últimas, bueno, políticas o guías de actuación para los próximos años dentro del pacto verde que se llama de la granja a la mesa. Un poco de esa estrategia que vamos a tener en los próximos años por parte de la UE para pues mejorar un poquito el tema de sostenibilidad y aquí también salud. Digamos que el establecimiento de un sistema de etiquetado frontal ya se sabía desde hace bastante tiempo que la Unión Europea lo lleva entre manos y no es algo nuevo. De hecho, se planea, como estoy comentando, que sea algo global para toda la Unión Europea. Eso es un punto importante que, bueno, a lo mejor no se tiene en cuenta actualmente y creo que es importante destacarlo. Como decía, que no sé por qué me he enredado, como siempre, el Nutri-Score, pues es un sistema de etiquetado frontal. Vale, ya me acuerdo, por aquí ha sido donde me desvié, como siempre, que básicamente es un gráfico que va de la A de abeja a la E de España en una gama de colores cromática descendente desde el verde, que sería la A, pasando por el amarillo hasta la E, que es el rojo. Vale, sería un poco así como un semáforo, pero no se parece a otros sistemas de etiquetado frontal que, de hecho, en 2018 ya se propuso un Evolve Label Nutrition, algo así se llamaba, un etiquetado frontal evolucionado, que eso no fue a ningún lado y ese sí que estaba bastante mal y pretendía bastante, bueno, favorecer los intereses de la industria. Sobre todo esto ya hablé en detalle en 2018, os haré un resumen, pero básicamente es un sistema semáforo, este Nutri-Score, que puntúa diferentes nutrientes de los alimentos para, digamos, optar o hacer que el consumidor tenga una información más fiable. Luego veremos a ver si realmente se está consiguiendo eso. Una información más fiable o por lo menos más directa, no quiere decir que la que haya ahora mismo la información no sea fiable, sino que se pretende que de una forma muy clara, de un simple vistazo frontal, se sepa si un alimento es más o menos saludable, ¿vale? Esa es la intención con la que partió todo esto y, bueno, hay algunos nutrientes concretos, ¿no?, que salen beneficiados, por ejemplo, la fibra, las proteínas y también la presencia de frutas y verduras, digamos que suma, suma ese algoritmo de Nutri-Score, que es una maraña de fórmulas que ni mucho menos es privada ni protegida, como mucha gente cree. Es algo que es público y se puede consultar. De hecho, se ha cambiado ligeramente algunas palabras y se ha revaluado con el paso del tiempo y eso es un factor que yo considero importante también para lo que voy a comentar a continuación. Entonces, como decíamos, valora positivamente nutrientes como la fibra, las proteínas y la presencia de frutas y verduras. ¿Y qué valora negativamente? Que aquí también puede haber un poquito de polémica. Pues la sal, el azúcar, las grasas saturadas y, en general, un exceso de calorías. ¿Esto qué provoca? Pues que alimentos, o mejor dicho, productos elaborados como el aceite de oliva, ya sea virgen extra o no, aceite de oliva en general, que es un signo bastante representativo de la cultura española y que, en general, podemos considerar un producto saludable, ya que, obviamente, la grasa es aceite, o sea, perdón, el aceite es grasa pura y, como tal, bastante calórico. Pero, lógicamente, como bien decía, como bien he leído yo esta mañana en un artículo de mi querido amigo y compañero divulgador Miguel Mateo, nadie, nadie bebe aceite a chorro, a chorro, no, perdón, nadie bebe aceite a morro de la botella, ¿no? Es decir, aunque sea un producto con un exceso calórico, obviamente, debemos poner el contexto del consumo que se da del aceite, del uso que se le da, que no es un alimento como tal de consumo directo, sino que se usa, pues, para cocinar, para alinear, ¿no? Bueno, no voy a descubrir aquí América enseñándose o diciendo cómo se usa el aceite. Pero, básicamente, ese es su cometido. El cometido del aceite dista mucho, ¿no? Y en 2018, cuando empezó todo esto, vamos a ir ya un poco entrando en el turrón. Ya hemos explicado un poquito qué es Nutri-Score, qué valora positivamente, qué valora negativamente. Pensaréis, joder, qué guay, ¿no? Aunque dentro de los ingredientes, pues, puede haber matices, ¿no? Como, por ejemplo, que no todas las grasas saturadas son perjudiciales. Con el paso del tiempo, pues, hemos ido viendo que la longitud de los ácidos grasos, de la cadena, ¿no? De esas grasas saturadas, tiene bastante más importancia en relación a si son grasas saludables o no. Y rompe un poco con ese mito de que todas las grasas saturadas son malas y que las insaturadas son saludables, en fin. Tiene todos esos matices que se podría matizar y que, obviamente, no es un sistema perfecto y que tiene varias lagunas, como decíamos en el caso del aceite y demás. Eso es un poco su funcionamiento, ¿vale? Y los problemas un poquito que puede tener. Como decía, esto en 2018 no es nada nuevo, con el Nutri-Score. Yo de eso pensaba, bueno, esto ahora saliendo un poquito otra vez de moda, pero, bueno, pues, se quedará ahí un poco la cosa porque esto aún queda bastante tiempo. Es voluntario. En España es verdad que se están viendo algunos disparates bastante grandes. Ese yo creo que es el motivo de que esto haya vuelto a coger auge. Creo que también desde el Ministerio, pues, se han hecho algunas declaraciones, en plan, bueno, hablando sobre el Nutri-Score, todo esto ha favorecido, ¿no? Que cada vez veamos que queda menos para que se implemente de forma supuestamente obligatoria. Ahora veremos por qué digo lo de supuestamente. Y, bueno, digamos que se ha vuelto a poner de moda por H o por B, ¿no? Se ha vuelto a poner de moda, pero esto, como te decía, en el año 2018 ya tuvimos una movida que, de hecho, yo no vamos a ponerla aquí porque, al final, es un vídeo. Yo tengo un vídeo en YouTube que se llama, no recuerdo el nombre exacto, pero es sobre Nutri-Score, ¿vale? Un vídeo que publiqué el año 2018 cuando salió toda esta movida, que incluso en España, pues, había otro gobierno, otra ministra de Sanidad y, bueno, en ese punto se pronunció, creo que fue en el Día Mundial de la Obesidad o algo así, que suele ser, pues, por estas fechas, ¿no? Febrero, marzo, puede ser. No estoy seguro. La verdad que ahí creo que me he colado, me he patinado. Si no era el Día Mundial de la Obesidad, era algo de la alimentación saludable o alguna movida de esta, ¿vale? Ya sé que el rollo de los Días Mundiales, hay algunos que tienen mucho sentido, que están muy bien, pero hay también mucha fantasía, ¿no? El Día Mundial de limpiar los zapatos, por ejemplo, también está. Pero bueno, ya sabéis que en el mundo de la nutrición y la salud, pues, hay varios días señalados. Pues, esto fue en 2018, en uno de ellos, ¿vale? No recuerdo la fecha concreta. Y os voy a leer unos tweets que puse, tweets que puse, porque en aquel momento también hubo bastante crispación en cuanto se anunció la intención del gobierno aquí en España de hacer que Nutri-Score fuera obligatorio. Todo el mundo se llevó las manos a la cabeza y empezaron a salir muchos haters que a día de hoy siguen siendo más o menos los mismos. Lo que pasa es que, bueno, no tantos haters, ¿no? Siempre, pues, cuentas grandes que muestran un poco la cara B, la cara oculta de estas cuestiones, lo cual me parece súper genial y que ayudan mucho a visibilizar cuáles son los fallos del sistema, ¿vale? No haters en el sentido de personas que hatean por hatear, que eso también hay mucho, pero bueno, cuenta grande de divulgación que muchos conoceréis y sabéis que, pues, le han dado bastante caña al Nutri-Score bajo mi punto de vista de una forma bastante correcta. A veces puede que no, puede que sí, al final también entra ahí la opinión mía personal, por supuesto, pero bueno, no nos depiemos sobre eso porque ya, si no, en este podcast, en próximos podcast vais a tener más info sobre eso. No quiero adelantar mucho, pero la tendréis. Os voy a leer este tweet porque resume bastante bien lo que yo comenté en el vídeo y lo que fue mi percepción general en aquella época y ahora os diré si ha cambiado esa percepción o no, ¿vale? Yo decía el 12 de noviembre de 2018. Estoy leyendo muchas críticas a la implementación del sistema Nutri-Score cuando ni siquiera lo hemos podido ver en marcha en nuestro país. Me parece que el nivel de haterismo y desconfianza hacia las autoridades que estamos generando se nos está yendo de las manos. ¿Cómo podemos criticar una medida que ni siquiera hemos podido ver en funcionamiento real? A mí, personalmente, me ha parecido una noticia genial. Creo que es una gran mejora con respecto a lo que tenemos ahora. Queremos la perfección siempre y nos olvidamos de las lagunas actuales del etiquetado y de que la gente no se entera en absoluto de lo que está comprando. Un sistema de colores, que no semáforo, facilitará mucho la comprensión al consumidor. Mucho más que un listado de ingredientes y tabla nutricional por sí solos cuya plena comprensión queda para los profesionales y lejos del consumidor. ¿Qué tiene lagunas? Pues claro que las tendrá, como todo, pero ahí digo una palabrota que es joder. Bueno, ya la he dicho, sí que soy idiota. Pero joder, por lo menos vamos a esperar para ver cómo se implementa en nuestro país. Que lo mismo hay correcciones. Me cuesta mucho creer que se implante este sistema dejando al aceite de oliva virgen extra en tan mal lugar. Esto fue gracioso. Queda solo un tuit, pero fue gracioso porque pocos días después el gobierno anunció que el aceite de oliva no iba a tener Nutri-score, supuestamente. Entonces, no creo que me le leyeran, pero bueno, aquí acerté, ¿no? Vamos a decir lo que acerté. Y termino diciendo, seamos cautos y responsables y dejémonos de extremismos. Que lo mismo no se hacen tan mal las cosas siempre. Sepamos valorar cuando se dan pasos adelante. Al menos es mi opinión. Esto fue el Mario del pasado, Mario de 2018, ¿vale? No he querido pararme en cada tuit, pero más o menos es una opinión. Ahora os matizaré algunos puntos en qué ha cambiado, en qué no. ¿Vale? ¿Por qué se hacía tanto hincapié aquí en el aceite? Porque cuando se anunció Nutri-score muchas personas fueron a cómo se implementa en Francia, por ejemplo, fueron a calcular en base al algoritmo, que insisto, es público, que hay mucha gente por diciendo que esto que no se enseña el algoritmo, que el algoritmo es público. Tranquilízate, máquina, pepito, arroba pepito 65 de Twitter, que el algoritmo es oficial y lo puede consultar. Entonces, se hicieron cálculos en base al contenido nutricional y se lo otorgó al aceite, no sé si era la D o la E, en fin, una nota mala, ¿no? Y se empezaron a hacer infografías a chorrón, a chorrón, a chorrón, a chorrón, que lo hicieron un par de cuentas grandes y por supuesto todo el mundo, pues detrás, emulándolo muchas veces sin ni siquiera pararse a pensar o tener un poco de pensamiento propio en qué es lo que estaban compartiendo, creo yo. Pero bueno, eso es un poco punto de vista mío que me gusta reflexionar y al final no dejarme tampoco llevar por la corriente y ver puntos de vista diferentes y, bueno, poner también en duda muchas de las creencias que tengo. Al final, en divulgación, tanto en ciencia como en salud como en nutrición, hay pocas pérdidas certeras. Me gusta dudar bastante de todo, ¿no? Y creo que con el paso de los años lo voy consiguiendo y alejándome un poco de esos fanatismos que en los primeros años todos tenemos hacia ciertas creencias y hoy en día, pues intento tener la mente bastante abierta y escuchar bastantes opiniones. Que eso veremos en el podcast próximamente, vuelvo a insistir, invitados o invitadas que me gustaría pues hacer debates interesantes sobre nutrición de cuestiones con las que yo a lo mejor no estoy tan de acuerdo. Creo que obviamente del respeto, por supuesto, y vamos a tener un invitado o una invitada, no va a ser para aquí cabrearnos, pero hacer un debate creo que siempre es interesante, ¿no? Y bueno, me enrollo como siempre una vez más, os pido disculpas. Como decía, se hicieron muchas infografías comparando el aceite de oliva que salía mal puntuado y la Coca-Cola Refrescos Zero Light que salían con una B o con una A. Esa fue la infografía top de 2018, finales de 2018-2019. Fue una locura y claro, aquí a este paso, no sé realmente si fue a San o cómo se salió este punto, al final lo que se nos dijo es que no había que comparar, ¿no? Categorías diferentes de alimentos que Nutriscore servía para, o debe servir para comparar dentro de la misma categoría de alimentos. Es decir, que tú compares conservas, pues las conservas de atún o las de pescado en general entre sí. No tiene sentido comparar una magdalena con un yogur, por ejemplo, porque son productos diferentes, porque al final las notas no siguen una escala parecida y pueden surgir problemas de este tipo, ¿no? Lo que pasa es que también es un motivo de crítica. Al parecer, al principio Nutriscore sí que pretendía, al menos por sus creadores, pretendía que valiera para todo. Luego el matiz de que solo valía para familias de alimentos o para comparar entre sí, surgió después vista la necesidad de formularlo. Eso es un punto también crítico que salió, ¿no? Entonces, bueno, esta fue mi opinión en este año, en 2018, también hice un vídeo, básicamente digo lo mismo, que es un poco, vamos a calmar, vamos a ver cómo se implementa esto. Vamos a ver cómo se implementa porque todo el mundo estaba criticando ya algo que no se sabía lo que se iba a hacer. Días después el gobierno pues anunció aquí en España, ¿vale? Que al final una cosa es anunciarlo, otra cosa es que luego salga una ley, que de eso pues en política no nos vamos a entrar mucho, pero sabemos que a veces no se cumple todo lo que uno dice y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que hasta que no haya una ley que regule X cosa, de hecho aquí lo podéis ver, estamos todavía, estamos ya en 2021 y todavía no tenemos nada y eso se dijo que el año que viene se iba a implementar obligatorio. Vale, esto presenta varios problemas, sobre todo que actualmente la legislación europea que hay, que es el 1169, el reglamento 1169 de 2011, todo lo que habla de etiquetado frontal es voluntario, entonces habrá que ver cómo queda esta parte de ley, ¿vale? Como es algo bastante profundo, bueno, realmente a lo mejor no es tan profundo, pero que a mí ese detalle legal se me escapa, realmente ya sabes que todos nos regimos por la legislación de la Unión Europea, aunque luego cada país pueda aplicar esas medidas un poco como quiera, ¿vale? Pero no tengo muy claro realmente si la Unión Europea sigue manteniendo que esos voluntarios y España puede plenamente ponerlo obligatorio, ¿vale? Eso es un tema legal que ahora mismo la verdad que se me escapa, aún así la legislación europea sigue igual, pero como os he dicho, tarde o temprano la intención es que sea obligatorio y según parece NutriScore va a ser el elegido por parte de la Unión Europea. Todos los indicios parecen eso, ¿vale? Yo el 20, mira, lo tengo por aquí para que no se olvide, en septiembre de 2020, el 29 de septiembre de 2020 me invitaron a un webinar, una charla, una presentación que me preparé sobre esta estrategia que os comentaba antes, de la estrategia europea de la granja a la mesa, que era un tema de impacto en etiquetados y claims y tal. Entonces les pegó un repaso bastante interesante al NutriScore y a los sistemas de etiquetado frontal. También hablamos del sistema de advertencia chileno, este de los sellos negros, que seguramente conozcáis, que es un sistema que a priori a los profesionales de la alimentación nos gustaba más, a mí también me gusta más y tiene un poco más de carga crítica, por así decirlo. Son unas señales negras, unos símbolos que destacan los nutrientes que en exceso son perjudiciales, por ejemplo, alto en azúcares, alto en calorías, creo que saltan bien, etcétera. Y ese a priori parece ser un mejor sistema, un mejor sistema que se lleva implementando en Chile, no sé si en México también estaba por ahí, en algunos países de Latinoamérica, del ATAM, sigue aplicándose y la Unión Europea, ojo, lo tiene bastante en cuenta, pero aún así, por lo que yo estuve leyendo e informándome documentación de la Unión Europea, de la comisión, parece ser que NutriScore va a ser el que más papeletas tiene para llegar. Entonces, bajo esta premisa, yo quisiera hoy también proponer, hemos dicho cuáles son los fallos, los que se están criticando, ahora al final propondré yo las mejoras, de eso también el título del podcast, no va por, bueno, salvo que otra vez me equivoque, bueno, me equivoque, o cambio de opinión sobre la marcha y lo quiera cambiar, va a ser NutriScore, está todo perdido, o sea, no va a ser NutriScore, mi opinión, no, está todo perdido porque quisiera afrontar el tema de NutriScore, como ya se ha machacado bastante, también por otros compañeros de divulgación, bastante bien de hecho, y es probable que en el podcast surja en los próximos episodios algún debate, no quería centrarme solo en mi opinión, sino en, bueno, sí es mi opinión, lógicamente, pero en mostrar esa cara positiva, una visión más de, oye, yo creo que, ojalá me equivoque, no lo sé, ya veremos, creo que no lo vamos a tener que comer con patatas. Entonces, dicho ese punto, vamos a verle cuál es la parte buena y cuál es la mala y exigir que la mala se mejore, porque yo creo que la fase de crítica ya está bastante clara, ¿no? Cuáles son los problemas y me gustaría ofrecer esas opciones de mejora, ya hemos comentado que tengo aquí unos apuntes, que es el NutriScore, que valora positivamente y que penaliza, ya hemos dicho los nutrientes. Ahora, un apunte aquí, perdóname, para ir cerrando temas. ¿Qué le falta al algoritmo? ¿Vale? Yo, en esa visión que tengo, no es tan pesimista, quizá como la de otros compañeros, de hecho, bueno, vamos a hablar concretamente, ¿no? En el anterior episodio, si no hay ningún problema, este será el siguiente que publiquemos, ya sabéis que yo suelo grabar los episodios una semana antes de que se publiquen. Entonces, esta semana publicamos la entrevista con Beatriz Robles. Surgió una pregunta en el directo de Twitch que la hicimos en directo, como muchas otras entrevistas en el futuro seguramente, por si os queréis pasar por allí y estar atentos, pues bueno, al final Twitch es una plataforma que permite hacer streamings directos, que son directos, streaming en inglés, y que permite que tengamos un trato más directo ahí en el momento, ¿no? Aunque luego se subirá como siempre a todos sitios. Eso ya lo sabéis y si lo habéis escuchado lo sabéis. Y como os decía, con Beatriz surgió ese pequeño debate. Yo no quise en la entrevista, en las preguntas que tenía preparadas, abordar el tema del Nutri-Score porque sabía que se podía dar la entrevista solo para eso, pero casualmente surgió una pregunta de un espectador que estaba en directo. Entonces lo abordamos, ¿no? Beatriz era muy contundente con su opinión, ¿no? Decía que para ella era un sistema fallido y yo no tengo tanto esa percepción, no tengo esa percepción de que sea tan fallido. Quizá porque aún me cuesta asimilar que está tan mal como muchos creen. No lo sé, quizá, probablemente dentro de algún tiempo cambio de opinión, pero como os decía, no me suele gustar seguir esa corriente y he preferido tomarme una semana, es un tiempo de calma, porque esto no viene de ayer ni de esta semana. Lleva, pues diría, casi todo el mes de ferro cobrando fuerza en el Nutri-Score. He preferido tomármelo un poco con calma, ver cómo iba avanzando el tema y una vez tuviera yo mis reflexiones claras, si hubiera podido investigar un poquito más del tema, aunque lo tenía reciente, ya os digo, de septiembre, lo revisé y yo pensaba, bueno, pues esto tampoco va a tener tanta chicha, pero ha vuelto a ponerse otra vez en la hoja, ¿no? Yo, como os decía, no tengo una opinión todavía tan clara, o sea, no es que esté a favor de Nutri-Score, soy consciente de todos los problemas que tiene. Ahora abordaremos también los que actualmente tiene dentro de su carácter voluntario, pero creo que todavía, no sé si es esperanza, fe, está feo hablar de fe, ¿no? En estos casos no es fe, pero tengo esperanza de que pueda servir, sobre todo teniendo en cuenta, no sé si es resignación también, que nos lo vamos a comer con patatas, insisto en esa expresión porque yo estoy seguro de que nos lo vamos a comer con patatas y dentro de ese contexto, como ya vamos haciendo todos estos años en nutrición, en alimentación y en divulgación, toca remar y toca sacarle la parte positiva e intentar cómo hacerle llegar a la población que, bueno, que en algunos casos puede estar bien, en otros no tanto y además Beatriz comentaba una cosa muy interesante que también me sorprendió, que ella decía que ella prefería, por ejemplo, bueno, por ejemplo, ella prefería no tener un etiquetado frontal antes que tener Nutri-Score porque podía llegar a confundir al consumidor y todo esto, ¿no? Lo entiendo bastante y creo que puede estar en esa línea, pero con matices. Yo no tengo tan claro que sea mejor no tener nada, o sea, sigo pensando que Nutri-Score se le puede sacar algo positivo todavía. Insisto, por un lado, ¿vale? Que esto tampoco es un poco pobre Beatriz, que le sabéis que le tengo un gran aprecio para contestarle ni rebatirle, a ver si a ver aquí. No, no, simplemente porque es lo que más fresco tengo y que me gustó mucho su punto de vista porque me di cuenta de que no siempre hay por qué estar de acuerdo en todo, incluso entre divulgadores. Me parece bien y sano tener cada uno su opinión y poder hacer un debate sobre ello, ¿no? Porque también me cansa mucho ese, a veces, en algunas opiniones que se ve claramente que dice, mira, esta persona es porque lo ha dicho fulanito, porque lo ha dicho menganito y ni siquiera se ha parado a pensar, ¿no? Yo intento, como digo, huir un poquito de esa forma de pensar desde hace algún tiempo porque creo que es saludable que cada uno se forme su opinión en base a las evidencias y a los hechos, ¿no? Que va recogiendo un poco por el camino y obviamente hay que tener en cuenta lo que dicen compañeros y profesionales tan grandes, bueno, como Beatriz y como muchos otros, que en general la opinión es un poco esa, ¿no? Que NutriScore no funciona y que, bueno, es un sistema que no debería a lo mejor tenerse en cuenta. Sin entrar un poco en esas réplicas tampoco, que tampoco es necesario, yo voy a dar mi opinión, os decía. ¿Por qué ha pasado todo esto? Sobre todo hay cosas que están mal y estoy súper de acuerdo que están fatal, ¿no? Están saliendo muchas empresas de productos ultraprocesados, cereales azucarados. De hecho hubo un anuncio, vamos a mencionar la, bueno, la marca es Nestlé creo, pero el producto, los Chocapic estos del chocolate, la leche, Chocapic, de la mítica, ¿no? La mítica, vaya, vaya rotura de seriedad que acabo de aportar aquí. Pues ese anuncio hace poquito salió un producto de este tipo que creo que tenía la B o la A, no se llegaba a la A, pero bueno, verde, buena puntuación. ¿Por qué? Porque la verdad que no recuerdo exactamente el motivo, pero bueno, entiendo que llevaría vitaminas añadidas, minerales, seguramente no sé si iría algo reducido en azúcar y habían puesto edulcorantes, porque esto en cuanto metes edulcorantes en un producto y quitas azúcar, te quitas por un lado los propios azúcares que penalizan y la carga calórica. Entonces es bastante sencillo que la industria maquille un producto para, bueno, para volverlo más sano o para aparentar que sea más sano de lo que realmente es, porque ya sabemos que un producto por mucha azúcar que le quites y le metes edulcorante, sigues acostumbrado a ese sabor dulce, un poquito a esa apetencia, ¿no? A lo dulce y al final pues acaba haciendo que sigas consumiendo dulce y no es algo, digamos, saludable, porque depender tanto del dulce no lo es, no lo es al menos en cuanto a paladar y hace que no percibas sabores de otros alimentos de forma adecuada, ¿no? Entonces, bueno, simplemente dicho ese punto, eso obviamente empezó, eso fue hace bastantes meses fatal y ahora estamos viendo en muchos supermercados, pues aprovechándose de que ese nutricor es voluntario, estamos viendo en muchos supermercados de España cereales ultra procesados, azucarados y que son pura porquería, hablando claramente, tanto por el público al que van dirigido, porque muchos de ellos tienen dibujitos, tienen cositas para los niños, aunque, bueno, también gente adulta puede tomar cereales, ¿no? Pero el público objetivo podríamos decir que es la infancia, lo cual también sorprende y ahí tengo ya un poquito de esperanza, porque también se anunció con el nuevo gobierno, a cambio de ministro y demás, eso fue recientemente, se anunció que también España, bueno, creo que en el 2018 también se dijo, pero ahora se volvió a repetir con bastante de fuerza que la publicidad dirigida a productos infantiles se iba a regular también, lo cual es un punto positivo y me cuesta creer que si eso se va a regular, por ejemplo, se siga permitiendo que lleve un nutricor con la letra A o con la B, cuando el dibujito se va a quitar del monigote. En fin, son también decían algunos compañeros estos días, no podemos confiar ciegamente en las promesas que se comenten, no es un tema de bandos políticos, simplemente de lógica, porque luego, aunque un político tenga muy buena intención y quiera hacer ese cambio, luego puede ser que por muchos motivos no salga adelante y no se haga, entonces debemos ceñirnos a la legislación actual y a lo que tenemos ahora mismo. Dicho eso, pues están saliendo muchas comparativas, también de otros compañeros que están haciendo esos cálculos basados en bases de datos y demás. Y esto me gustaría dejarlo claro, que todos los gráficos que estéis viendo en redes sociales no quiere decir que sean incorrectos, quiere decir que se están haciendo en base a un cálculo, es decir, se pone la fotito del producto y debajo se pone la letra de NutriScore que le pertenece. Esto no tiene por qué significar que ese producto está en el supermercado con ese puntuación de NutriScore. Es algo teórico basándonos en el algoritmo actual de NutriScore, que se está haciendo el cálculo y se está diciendo, oye, tendría este NutriScore, pero ahora mismo puede ser que esos productos no lleven NutriScore. De hecho, yo tengo un seco muy importante y lo reconozco y ha sido seguramente el motivo por el que haya tardado tanto en hablar de esto, o al menos en tener una formación clara, porque yo pensaba que el NutriScore sigue siendo voluntario, no pasa nada, está ahí, habrá productos que lo tengan bien. Yo os confieso que yo siempre compro casi lo mismo, los mismos sitios. Muchos ya sabréis bueno, si me seguís en YouTube o en Instagram, veis que subo algunos vídeos de compras de productos así cercanas, más cotidianas, lo veréis lo que compro. Yo que hasta ahora no he tenido, no he visto ningún NutriScore con mis ojos en persona en el supermercado que esté mal, porque quizás siempre compro los mismos productos, compro también mucho marca blanca y los que he visto tienen un buen, es decir, gazpachos, almorejos, tienen una A bien puesta, porque son productos saludables. O sea, todos los NutriScore que son muy pocos que he visto puestos, primero que el 90% de productos que yo compro o que haya visto no llevan NutriScore. Casualmente, ya sea por la marca o por lo que sea. Y luego otro porcentaje pequeño, el que lo lleva, lo lleva bien puesto. Entonces yo no he tenido esas sensaciones en mi día a día y reconozco que obviamente es un sesgo, es un sesgo, o sea, de que yo realmente no he tenido esa percepción y a lo mejor por eso no lo veo tan grave el problema. Eso es así, todos tenemos sesgos y está bien yo creo también admitirlo, ¿no? Eso no quiere decir que otra persona haga una compra y a lo mejor se encuentra mil disparates. Entonces, yo por eso comentaba también en el anterior podcast que me gustaría saber realmente cuál es el porcentaje de productos incorrectamente etiquetados con NutriScore, porque como yo todos los que he visto están bien, yo la sensación que tengo un poquito es que en redes sociales se está exaltando quizá demasiado lo que está mal, incluso a veces a nivel teórico, porque como decía, son cálculos hechos, no son incorrectos, son en base al algoritmo, porque es público y se pueden hacer consultando bases de datos y son cálculos que se están haciendo bien hechos, ¿no? Bueno, he ido uno por uno, pero muchos, a lo mejor hay alguna ligera variación tal, pero bueno, están bien hechos. Pero no quiere decir que estén en el supermercado con ese NutriScore. De hecho, porque si lo pensáis, muchas empresas, o sea, realmente siendo voluntario, no tienen necesidad de ponerlo. Si es una puntuación mala ¿para qué lo van a poner, no? También es cierto. Ahí ya no estoy 100% seguro. Lo que sí sé es que, por ejemplo, supermercados aquí en España como Eroski, creo que ha apostado muy fuerte. Yo lo que pasa es que no tengo aquí en Murcia. Había uno en Murcia, pero lo cambiaron por un carrefour, entonces no lo tengo muy a mano. Pero sí que sé que Eroski apostó hace tiempo muy fuerte por el NutriScore y a lo mejor sí que lo exige a sus marcas, a todo lo que vende ahí. Sé que en su marca blanca, me parece, lo tiene 100% y es probable que a otras marcas se lo exija. Entonces, aunque sea una mala puntuación, puede ser que las empresas tengan que hacer ese etiquetado con NutriScore para Eroski si venden en Eroski o en otro supermercado. Y a lo mejor dicen, bueno, para hacer uno diferente, pues ya lo hacemos todo igual, lógicamente. Por cantidades, estandarizar y por producción, sale más rentable tener un único etiquetado, ¿no? Por producto. Eso es lógica. Si no, tenían que hacerlo todo doble. Eso es otro tema que, la verdad, que el tema de distribución ahí se me escapa un poquito. Pero yo insisto en que he tenido ese sesgo porque en mi entorno no he visto NutriScore mal etiquetado. Es lo único que veo es por redes. Todo lo que veo es por redes. Entonces, quería dejar claro eso. Primero, que todos estos cálculos, que no están mal, ni los estoy criticando, y aparte me parece bien que se hagan en base al marco teórico. Pero no los debemos contemplar como algo definitivo porque, primero, NutriScore todavía en España no es obligatorio, es voluntario y esos etiquetados no tienen por qué corresponder a productos reales en el supermercado con ese etiquetado. Porque entonces sí que tendríamos un problema gordo en ese sentido. Entonces, yo creo que se está destacando demasiado. Que, ojo, debe hacerse así. Los divulgadores estamos para destacar lo malo y pedir que se corrija, ¿no? Pero no considero que debería ser el foco. Ahora mismo el foco es, pues, verlas... De hecho, tengo por aquí alguna si no la he quitado. Verlos, ¿no? La comparativa del jamón serrano con productos ultra procesados veganos. Que ahí ya también entran cuestiones de... Bueno, cuestiones quizá ideológicas, por así decir, en cuanto a temas veganismo, no veganismo y demás. Hay varias comparativas que seguro que habéis visto en las últimas semanas, en los últimos días. No la encuentro ahora mismo, pero bueno, la del jamón, aquí está. La del jamón, ¿no? Que tiene una letra E y un ultra procesado vegano que tiene una letra A. ¿Vale? Insisto. Por ejemplo, mira, el del ultra procesado vegano y el... Mira, aquí sí se ve en este caso, ¿vale? Igual que os he dicho que son cálculos, aquí sí se ve también, salvo que lo hayan puesto en la etiqueta, que quiero pensar que no. Aparte del gráfico abajo, pues se ve también la propia etiqueta de Nutri-Score que llevan dentro el producto en la etiqueta. Entonces, se supone que sí que van con ese Nutri-Score dentro. ¿Vale? Entonces, simplemente el jamón serrano, jamón lleva la letra E, que es la peor letra. Obviamente es así de cabeza, pues porque tendrá un... Tendrán obtiene un contenido alto en grasas saturadas, también en sal, porque es un jamón como tal, oscurado. Y obviamente eso penaliza mucho. Y luego habría que ver todos estos son unos nuggets, un ultra procesado vegano, que como tal, tampoco se puede considerar saludable, más que por las cosas perjudiciales que tenga, también por el... Claro, porque se tiene en cuenta antes de freír. Al final es un frito. Los nuggets no te los vas a comer crudos, ¿vale? Que eso es otra. También el formato de consumo, ahí también hay polémica con Nutri-Score, porque creo que también algunos preparados tipo Nesquik o Colaca o algo de esto se están teniendo en cuenta, en base a la preparación final, a una cantidad de gramos del producto que no corresponden con la que tomaría una persona normal. Pero bueno, eso es otro tema también. Son como casos muy concretos, que obviamente muchas cosas mal, ¿eh? Yo no estoy diciendo que estén bien, ni mucho menos. Pero en este caso resulta curioso, si tenemos en cuenta, yo no sé si le correspondería una E o no al jamón, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que aunque a todos nos guste el jamón, que el jamón es un producto, puedo decir, típico de España, que eso parece ser que es lo que más dura la gente, ¿no? Que es un producto típico español y no se puede luchar contra eso. Pero hay que pensar un poco en la salud. Entonces, el jamón, no olvidemos que no deja de estar categorizado como una carne roja, más bien carne procesada, que según la OMS es probablemente carcinogénico, carcinógeno, ¿no? El que está relacionado con el tema de cáncer, ¿vale? No quiere decir que si te tomas una olla de jamón va a entrarte un cáncer de nada. Pero si es un producto que, pues, se pide biológicamente, que según los estudios y estos dictámenes que dijo la OMS hace ya bastante tiempo que fueron muy polémicos, se relacionan con esto, ¿vale? Luego hay gente que también lo rebate y que lo pone en duda, lo cual veo bien. Pero en general no podemos considerar, en el mejor de los casos, no podemos considerar al jamón un alimento saludable, ¿vale? El tema perjudicial, vale, entiendo que haya debate, también porque a mucha gente le duele ideológicamente. Yo lo sigo considerando un producto que no es saludable. No sé si tanto como para ponerle una E, pero ni mucho menos sería un producto para ponerle una A. Yo creo que la gente estará de acuerdo en eso, ¿no? Y luego pasamos al otro extremo. A un ultra procesado vegano que, a pesar de todos los beneficios que pueda tener para la población vegana, vegetariana o simplemente que quiera comer menos carne, pues obviamente tiene muchas ventajas, pero aquí hablamos de salud y si hablamos de salud, tampoco es un alimento saludable que se merece una A, obviamente, porque no aporta tan... pues esos nutrientes de interés, ¿vale? Aquí habría que ver la tabla de ingredientes, obviamente, pero entiendo que por el producto que es, pues llevar a soja o algún tipo de... bueno, cereal, o puede ser que legumbre suele ser soja siempre. En este caso, pues sería legumbre que sustituye un poco la parte proteica, ¿vale? Pero ahora al estar tan... pues es ultra procesado, pues seguramente hay alta cantidad de sal, de otros ingredientes, o quizá no, porque si la han puesto la es porque sal llevar a boca. Desconozco por qué lleva la A. Habría que ver, insisto, listo de ingredientes. Pero aún así, pues son cosas que son excepciones y que no están bien, ¿vale? En base a eso, simplemente quería hacer ese apunte que no tiene por qué todo... aseguraos bien de que ese producto realmente tenga el etiquetado, no porque esté mal, sino porque a lo mejor en la práctica no lo lleva en el supermercado y todavía sería... no es necesario quizá hacer esa comparación, sí teórica, que está muy bien hecha, pero no pensemos que eso estalla en el supermercado, que yo creo que es lo que le va a llegar al gran público, ¿no? Al gran público yo pienso que le va a llegar eso, le va a llegar que esto estalla en el supermercado y que está todo mal y el mensaje un poco se está trasladando. No digo que esté mal, me parece bien que se haga, que se señalen los errores o los futuros errores que vamos a tener, pero sí que creo que es quedarnos con una parte del mensaje si solamente pensamos en eso. Entonces yo por eso quería dar mi punto de vista un poco diferente. Dicho esto, ¿vale? Voy a volver un poco aquí a mi esquema. Sabes que me enrollo mucho, no sé si me dejo, mira, tengo aquí apuntar la frase de nos lo vamos a tener que comer con patatas y ya creo que le he hecho dos o tres veces. Así que, bueno, ¿cómo mejoraría el algoritmo yo? ¿Qué le falta al algoritmo? Este algoritmo obviamente peca de algo bastante grave, creo, que es solo pensar en nutrientes aislados, cuando ya sabemos desde hace tiempo que pensar solo en nutrientes aislados, sal, azúcar y demás, pues no es lo más interesante. Para ver si un alimento es saludable o no, hay que considerar su conjunto global de composición, su matriz alimentaria que se llama. Ahí hemos hecho mucha divulgación estos años, diferenciando entre el zumo y la fruta, en por qué aunque puedan tener los mismos ingredientes a priori o parecidos no es lo mismo, que importa más la matriz, la fibra, etc. Entonces, claro, yo tengo serias dudas, no sé cuál sería el sistema perfecto. Hoy me lo han preguntado, creo que por redes sociales, creo que ha sido el LinkedIn concretamente, no sé cuál sería el sistema perfecto. Lo que tengo muy claro es que en NutriScore le falta incluir temas de procesamiento, la clasificación NOVA, ¿vale? La clasificación NOVA que también está desarrollada y avalada por entidades gubernamentales potentes y mundiales, que básicamente es el que ha clasificado un poco lo que conocemos como ultraprocesado, ¿no? Sin entrar mucho en detalle porque no es el objetivo del podcast de hoy, pero la clasificación NOVA habla del grado de procesamiento de los alimentos. Es un poco lo que ha derivado o ha hecho que hablemos de ultraprocesados, que ya sabemos que son esos productos de mala calidad nutricional que no tienen ingredientes de interés para la salud y que aparte están muy procesados, ¿no? Por eso es ultraprocesado, ¿vale? Que con eso también hay mucha polémica porque es una palabra un poco que tampoco está demasiado oficializada, podríamos decir, en la legislación, al menos de un momento, pero que todo el mundo la tiene en el acervo popular y todos sabemos o más o menos entendemos lo que es un ultraprocesado, ¿vale? Me pongo un traquito de agua, perdóname, porque ya noto que me cuesta vocalizar. Y para mí, pues, al NutriScore le faltaría implementar una parte de dentro de su algoritmo del NOVA, es decir, del procesamiento. Lo que no puede ser es que tengamos cereales azucarados, productos light, productos reducidos en grasa, quesitos, que también hay por ir una comparativa muy llamativa, ¿no? Y productos similares porque el NutriScore entonces claramente va a beneficiar a los productos que son versiones igualmente insanas de productos insanos. Una patata frita light, por ejemplo, pues no va a ser más saludable que una patata frita, aunque lleve menos aceite o menos... Sí, menos aceite en este caso. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de productos que son insanos, son insanos porque son materias primas de mala calidad, pero muchas veces es porque tampoco aportan nada bueno, es decir, porque no tienen nutrientes interesantes, que ese es el punto. Entonces, a quizá el algoritmo le falta, obviamente, peca de nutricionismo, es decir, de solo valorar ingredientes individuales, aunque es verdad que valora muchos y luego hace un algoritmo que al final es como una suma a un conjunto, pero ahí le faltan cositas, le faltan matices. ¿Cómo mejoraría yo el algoritmo? Incluyendo algo de Nova, es decir, de procesado, creo que es de cajón, que es de lógica, creo que también es de cajón, que los productos ultraprocesados o bien no deberían llevar Nova, todos estos productos light, bueno, que son ultraprocesados, que simplemente se les cambia la composición para que entren dentro del algoritmo. También hay casos de productos que se ha cambiado, nada, un poquito gramos de azúcar o de lo que sea para que pasen de tener una C o una B, me parece, entonces pasan de ser amarillos a ser verdes y claro, cambia mucho el panorama. Quizá otra solución sería que en vez de A a E, el Nutri-Score tuviera una gama más amplia de letras y que tuvieran más intervalos. Eso sería complicado porque ya sí que sería romper mucho con el Nutri-Score, pero creo que algo más asequible podría ser que se incluyera ese grado de procesamiento de los alimentos. Yo lo mejoraría de esta forma, ¿vale? Tengo una ligera esperanza, que obviamente no es, lo más probable es que no pase así, que obviamente cuando esté implementado esté bastante mal. De hecho, es lo lógico, ¿no? Viendo el panorama actual que lleva. Pero aún así yo como tengo esa opinión o ese pensamiento de no lo vamos a tener que comer con patatas, creo yo, y lo que debemos hacer es pensar qué tiene de bueno. Realmente yo creo que sí que puede favorecer a una parte de la población que obviamente lo ideal sería que tuviera formación en nutrición, que supiera interpretar los etiquetados, que el mensaje de primero leer la lista de ingredientes y luego la tabla nutricional le llegara. Pero yo creo que a la gente que no le llega ese mensaje, bien por recursos económicos bajos, no están interesados en divulgación, no tienen formación en nutrición de ningún tipo, creo que un sistema Nutri-Score medianamente bien implementado podría mejorar bastante esas decisiones de compra. Pero claro, si nos encontramos ante todos estos problemas o alimentos que están mal etiquetados, obviamente podríamos decir, incluso como decía Beatriz, que sería mejor no tener un sistema a tenerlo. Yo tengo serias dudas, como digo, sobre si realmente el sistema está tan mal, tan pesimista como lo tenemos, sobre todo teniendo en cuenta que todavía es voluntario, es decir, que todavía no hay una regulación sobre él. Entonces, claro, las empresas están haciendo un poco lo que les da la gana. Estas empresas ultraprocesadas que ponen esos carteles de promoción en los supermercados, con la A, con la B, lo están haciendo en base a que no hay ninguna obligación de nada. Yo hasta que no vea que el gobierno de España publica ese real decreto famoso que se supone que vamos a tener dentro de nada, donde diga realmente en qué condiciones se aplica el Nutiscore, yo ahí entonces ya me preocuparé, pero todavía hay mala pinta. Hay que estar un poquito inquietos, pero todavía yo me resisto un poco, sobre todo porque el algoritmo ya se ha modificado y en Francia, por ejemplo, se han hecho excepciones y se han cambiado algunas cositas para que algunos productos también típicos de allí, que no es solo porque sean típicos, sino porque a lo mejor algunas variedades de queso curado no tienen por qué, o curado maduro y demás, ya me entendéis, que no tengan, a lo mejor no tiene sentido que tengan una mala puntuación, ¿vale? Al final hay productos o alimentos que es muy difícil también ponerle una puntuación de color o numérica, porque también depende del contexto en el que los consumas. O sea, decir, un queso que tiene una A, una C, una E, es muy complicado porque es un alimento altamente calórico, pero no por ello es insano. De hecho, los lácteos más o menos podríamos decir que al final son un alimento neutro, ¿no? Y al final si te pasas comiendo, claro, ¿cuánto es una ración de queso? Pues más o menos hay guías alimentarias que lo establecen, pero hay alimentos donde es muy complicado, sobre todo los alimentos que no son A o B, no de nutricos, sino en general en la vida. El alimento que depende, el hecho de que sean más o menos saludables, depende de su, de la cantidad que consumas, como al final todo, porque como tienen calorías, son alimentos calóricos, como pasa también con los frutos secos, ¿no? Son alimentos que tienen muchas calorías, pero son saludables porque se relacionan, mediante la evidencia científica, con beneficios saludables, ¿no? Es muy complicado, la nutrición es muy complicada, los alimentos son muy complicados, depende de cuántos, de la cantidad de consumo, de los patrones de consumo. Entonces veo bastante difícil establecer un sistema perfecto. Por eso yo lo que me gustaría ver es que, ver cómo, o sea, hacer más divulgación y más que gente, que incluso sabe mucho más que yo, pues echo en falta un poquito eso, que la gente vea cómo realmente mejorarlo, porque estoy viendo una sensación de pesimismo en general de que ya está perdido todo y no lo tengo tan claro, no lo tengo tan claro. Quizá dentro de algún tiempo cambie mi opinión, ¿vale? Quiero dejar claro eso, porque al final, al igual que me entraban comentarios de ese vídeo de 2018, esta es la opinión de Mario Sánchez Rosagro, tecnólogo alimentario, a 25 de febrero de 2021, o sea que todavía puede cambiar mucho la cosa, al final esto queda grabado y me gusta que así sea, porque así tanto los errores como los cambios de opinión, pues siempre quedan mucho más patentes, siempre van a quedar ahí guardados y también creo que es interesante ver cómo la gente evoluciona y cómo cambia de opinión, ¿no? Simplemente deciros que, bueno, este ha sido un poquito mi opinión con el Nudiscore, no creo que esté todo perdido, ¿vale? Respondiendo a la pregunta de este título, ¿Nudiscore está todo perdido? Yo creo que todavía no, todavía tengo esperanza en que cuando se aplique en España hayan algunas mejoras, ¿vale? Quiero pensar que puede ser así, sobre todo porque está habiendo presión, gran presión por parte de grupos, vamos, aquí en España, también se ha anunciado hoy que el sector del queso pedía también que se excluiera el Nudiscore, claro, el del aceite lo ha pedido, que han dicho que se va a excluir, también ha entrado el del jamón serrano, el del jamón, alegando que es un producto típico, que ahí os he comentado mi opinión al respecto, y ahora también el del queso, entonces, claro, si al final todo el mundo pide extensión, ¿qué va a tener Nudiscore? Yo no sé si realmente estos productos deberían tenerla o no, sé que es un jaleo importante, lo que a lo mejor deberían tener los ultraprocesados, estos que hemos dicho, ¿no? Que, esto ya lo han comentado algunos compañeros, estos ultraprocesados que no tuvieran ese baremo, que tuvieran directamente una letra diferente o que no tuvieran Nudiscore a lo mejor, o sea que al no tener Nudiscore puede ser confuso porque a lo mejor entendemos que son sanos, que tuvieran una U de ultraprocesado y que esos productos estuvieran de alguna forma exentos o excluidos del algoritmo porque aunque les cambie la composición, pues no son saludables, ¿no? Todos estos productos que hemos mencionado antes. No lo sé, hay muchas dudas, hay muchas variables también a contemplar, lo que sí me parece, no sé si error o que se ha precipitado, también toda esa gente que se deja llevar un poquito por lo que dicen cuentas grandes, que obviamente cada uno divulga en un sentido y no hay por qué estar todos de acuerdo. Eso lo vamos por hecho. Y como os insisto, sin hacer muchos spoilers, vamos a tener en próximos episodios del podcast entrevistas y contenidos muy interesantes en relación a esto, ¿vale? En relación a esto. Yo solo os pediría a vosotros, si sois consumidores, hacéis divulgación, sois nutri, sois tecnólogos, estéis en Instagram, en Twitter, que reflexionéis, que veáis varios puntos de vista, que no os quedéis solo con la infografía de turno o que han compartido todos los demás, ¿vale? Que le echéis un poquito un ojo a eso y que os forméis vuestra propia valoración, que probablemente vaya en la misma línea, ¿no? Pero tenéis un poquito más de el que no lo tenga o si no hay dispensa de esto. Tener esa propia reflexión, os invito a que lo hagáis, a que cada uno se forme su propia opinión basándose en lo que percibe. Ya os daréis cuenta porque yo he pasado por muchas fases, llevo ya un montón de años divulgando y al principio todo es así, ¿no? Ves que las cuentas grandes, que otros compañeros dicen esto, y dices, wow, si lo dice tal persona tiene que ser así, pero al final tú no eres peor por formarte tu propia opinión, incluso aunque vayas en contra. Estas cuestiones, y más en nutrición, ¿no? Que es una ciencia, una rama tan inexacta, tan difícil de predecir, de tener todo tan claro, no sé. Me ha sorprendido eso, ver que todo el mundo lo tiene tan claro y que yo no, seguramente sea yo el que esté equivocado. Pero, bueno, por el momento es un poco la opinión que tengo. ¿Está todo perdido? Yo creo que no. ¿Está muy mal la cosa? Sí. ¿Están saliendo cada vez más en redes sociales problemas que tienen un Discord? Sí. ¿Me parece bien que se visibilicen esos problemas? Sí. Lo que no me parece bien es que la gente se quede solo con eso. Quiero que, a poder ser, se reflexione un poquito más, que cada uno se forme su propia opinión y que sobre todo tengamos en cuenta que esto todavía no es obligatorio, sino que es voluntario. Entonces, ya veremos, obviamente, si se implementa obligatorio igual que hasta ahora, estamos jodidísimos. Pero, veremos a ver cómo se implementa. Yo por aquí llevo ya un rato interesante cascando. Lo voy a dejar por aquí. Obviamente no sacamos ninguna conclusión de esto. Eso un poco, yo creo que todavía tenemos esperanza, ¿vale, gente? Y ya pues voy a callarme ya porque al final sí no voy a seguir dando vueltas sobre lo mismo que estoy diciendo. Voy a echar por aquí un vistazo a ver si me he dejado algo más. En principio creo que no, ¿vale? Simplemente agradeceros un montón a todos los que habéis llegado hasta aquí, que estéis escuchando hasta aquí. De verdad, muchas, muchas gracias. Si estáis escuchando esto por primera vez, pues, bueno, tenéis muchos contenidos diferentes en el podcast. Cositas más serias, otras menos. Los que sean un poquito más serios, pues tendrán el hashtag de Pregunta Seria, como es el caso de este de hoy. Creo que es la segunda entrega que hacemos de esta mini sección. Son, pues eso, episodios donde yo hablo un poquito más seriamente de ciertos temas, aunque siempre tenemos por aquí cachondeo, pues de vez en cuando me gusta tener algo más serio, como es el caso. Así que, bueno, creo que este tema se lo merecía. Me apetecía un montón, aunque a lo largo de próximas entrevistas, como digo, de próximos contenidos habrá debate y me gustaría tener a gente que piensa diferente a mí y hacer debates y cuestiones interesantes en relación a esto. Sí que quería tener mi propio espacio, que me estaría feo, y para eso es mi podcast, ¿no? Tener mi propio espacio para expresar, porque esto era largo, esto no es para hablarlo en Twitch, en un directo, o hacer un hilo de Twitter. Quería expresarme largo y tendido, y vaya si lo estoy haciendo. Así que nada, ahí queda guardado, tanto si escuchas esto en el presente como en el futuro, como el Mario de 2025. Si estás escuchando esto, pues seguramente dirás, madre mía, ¿qué pensaba el idiota este? Yo ahora estoy aquí, no sé ni lo que pienso. Seguramente cuanto más tiempo pasa en esto, cuanto más aprendes de nutrición, más te das cuenta de verdad de que no sabes nada, y eso es una verdad como un templo. Así que nada, muchas gracias a todos por escucharlo. Deciros también, os quería comentar el tema del sorteo que dijimos de la taza, ¿vale? Que dijimos, en Tenerife Ferrero lo hacemos, ¿vale? Tenemos bastante gente por aquí, de hecho se lo voy a mirar antes de irme, que debería tenerlo por aquí preparado, pero por supuesto no lo he preparado, ¿vale? Hasta ahora hemos tenido unas 11 personas que me habéis dado vuestro feedback, ¿no? Que os pedí, oye, si estáis escuchando esto, manifestaos, que veo que hay muy buenas métricas, muy buenas estadísticas, hay bastante movimiento en el podcast, y aparte me gusta porque muchos también me habéis hablado últimamente, diciéndome, bueno, oye, que yo no te sigo en redes, yo no tengo casi ni idea de quién eres, pero que me mola mucho esto, que lo escucho en iVoox o en Spotify, que a tope contigo, y yo he súper encantado de ver que esto realmente llega a un público diferente, que es al final, tanto lo que estoy pretendiendo con el podcast como con Twitch, que ya sabéis que estáis viendo una fuerte vinculación con Twitch simplemente porque es un formato ideal en directo para poder hacer entrevistas en directo, podcast y demás. Esta en concreto de hoy no lo ha sido, ¿vale? He decidido no hacerlo en directo porque quería hacerlo tranquilamente sin tener la presión del directo, que parece que es una tontería tener aquí la cámara y tal, pero realmente tiene un poquito de presión, tienes el chat, tienes otras cuestiones, y hoy prefería hacerlo fuera de streaming. Lo estoy grabando en... Pues simplemente la cámara está encendida porque también tendréis esto en YouTube, pero no hay directo hoy, ¿vale? Hoy lo estamos haciendo fuera de directo. Y eso es un formato, tanto podcast como Twitch, que me encantan por eso, porque al final estoy llegando a un público diferente, estoy conociendo a gente nueva, también vosotros me estáis conociendo, yo súper encantado, súper encantado de que sea así. Así que somos unas 11 personitas, ¿vale? Os dije que creo que cuando lleguemos a unos 15 o así, pero bueno, no pasa nada si nos llegamos a los 15 que me deis vuestro feedback, que creo que dije ponerme un corazón en un mensaje privado y muchos lo habéis cumplido, me ha hecho gracia porque casi todos lo habéis cumplido. Lo cual era un poco... Yo dije lo primero que se me ocurrió, ¿no? Un emoji de un corazón, un plato con un tenedor y otra cosa más, no me acuerdo lo que dije. Así que nada, si seguís queriendo participar en el sorteo, pues haced mensaje a vuestro feedback por mensaje privado de Twitter o de Instagram, que habéis escuchado esta entrega, y os meteré aquí en el listado de oyentes premium del podcast, como os he ido respondiendo a todos en privado, y seguramente hagamos el sorteo, os anuncie el ganador directamente, no sé si en el próximo podcast, porque seguramente haya entrevista en el siguiente, ¿vale? No os preocupéis que lo tengo en cuenta y que no me olvido de vosotros, no me olvido. No me olvido, así que nada más, gente, no quiero que lleguemos aquí a la hora, que estaría feo que llegara una hora cascando yo solo, ¿vale? Muchísimas gracias por escuchar este podcast. También, si tenéis opiniones contrarias respecto al NutriScore o a cualquier cosita que se haya comentado aquí, agradecería un montón que me lo contéis en comentarios. Os agradezco un millón, mil, dos mil veces que hayáis escuchado este podcast hasta el final. Ya sabéis que lo podéis escuchar en Spotify, iVoox, Apple y Google Podcast, y también verlo en YouTube. Y a veces en directo estaremos en Twitch, porque si quieres pasar por ahí, tenemos muchas más cositas en directo. Así que nada más, me despido hasta aquí, que ya me he dejado la garganta y me duele un poco. Y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del comer. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.